Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, seguidores de Canal 8 de Los Sauces TV? Muy buenos días. En una mañana muy helada en la comuna de Los Sauces, podemos ver en cámara, si mi amigo Rodrigo me sigue, se está realizando el retiro de escombros en este momento en la comuna de Los Sauces para evitar multas y cómo realizar usted el retiro de escombros desde su casa, porque recuerden que hay unos protocolos a seguir, ¿cierto?, para poder realizar el desecho de estos escombros de manera correcta. Conversamos hoy en la mañana con el director de obra, encargado de obra de la Municipalidad de Los Sauces, don Marcelo Villauta. Así que vamos a ver aquella conversación. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los vecinos de la comuna de Los Sauces. La Municipalidad, como ustedes saben, estamos mandatados por ley al retiro domiciliario de basura. Esto quiere decir que nosotros hacemos el retiro todos los días, lunes, miércoles y viernes, de la basura domiciliaria que se extrae en forma normal en el caser diario. Sin embargo, tenemos graves problemas de microbasurales, producto de que la gente está disponiendo escombros en la vía pública, lo cual está fuera de la norma porque la ley dice que los escombros se tienen que llevar por el particular a un vertedero, a un relleno o, más bien dicho, a una escombrera autorizada. Como la comuna no cuenta escombreras autorizadas, la gente no hace el trayecto de llevar estos escombros a las escombras autorizadas que se encuentran en Angol, lo cual genera microbasurales que tenemos que limpiar. En estos momentos se está haciendo un operativo de limpieza, estamos haciendo cierta limpieza a los sectores, no es para que la gente se ponga a tirar y a disponer más escombros de los que ya tenemos, lo que estamos haciendo es una limpieza de microbasurales. Si bien siempre estamos trabajando en esto, el llamado es a la gente a la responsabilidad y al uso eficiente de los servicios municipales. Eso quiere decir que la persona que tiene escombros está generando escombros de la construcción, su responsabilidad es de llevarlo a una escombrera autorizada. Agradecemos a los vecinos que están preocupados de estos temas y que están haciendo una disposición correcta de su servicio, del retiro de residuos, pero queremos hacer el llamado a no contaminar nuestra ciudad, a mejorar la calidad de vida que tenemos y no a empeorar el problema. Queremos recordar que si bien la municipalidad está muy preocupada de esto y nuestro alcalde está preocupado de esto y nos ha mandatado mantener una ciudad limpia, el trabajo de la municipalidad no puede ser posible si los vecinos no están colaborando. La municipalidad es un gestor, pero el generador de estos escombros es el ciudadano, por lo cual como siempre hacemos el llamado a los ciudadanos a que no contaminen su ciudad y a que tengan un manejo eficiente de sus recursos. Si tienen dudas de cómo disponer, dónde llevar sus escombros, cómo manejar esto, la unidad de medio ambiente ubicada en la oficina de la UDEL siempre va a estar disponible para dar respuesta a los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!